La diputada comunista Camila Vallejo se abstuvo a pesar de que en la comisión votó a favor del informe un año antes. Había llorado cuando habló en la sala sobre los niños del Sename. Mucho ver cómo caemos pequeñeses, cómo algunos se levantan defendiendo intereses particulares. Porque es cierto, aquí hay un negocio tremendo. El Estado delegó la responsabilidad que tiene. Ella misma presentó la indicación que establecía la responsabilidad negligente e inexcusable. Una indicación que fue acordada en forma transversal por la comisión del Sename. Pues ella hoy día la votó en contra. Ahí está graficada la presión que ejerce la moneda y la presidenta de la República cuando tiene que hacer defensa a sus intereses políticos.